Dicen que tú no me quieres Quiero escucharlo de ti Si tienes otros crees Quiero saberlo por ti Dicen que tú no me quieres Tienes que tú no me quieres Deja que mi labio te logre Si tienes otros crees Quiero saberlo por ti Dime que sí Un pedazo de suelo tendré Y si tú no me quieres Mi cielo y mi vida Tienes que tú no me quieres Y en plan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote ajena Diles que mienten que nunca tendrás Deja que mi labio te logre Quiero saberlo por ti Dime que sí Un pedazo de suelo tendré Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Mi cielo y mi vida también Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres